Hola amigos de Versus Media México Yo soy Pilgrim Y nuevamente nos encontramos aquí en el EGS Con Cristina Este Me gustaría saber un poquito más Acerca de su proyecto Me comentabas que es Acerca de videos de realidad aumentada No sé, que más me puedas decir Acerca de lo que están haciendo aquí Pues básicamente nos dedicamos A hacer aplicaciones que sean de realidad aumentada Es decir, ponemos objetos virtuales Sobre objetos reales Por ejemplo, tenemos unos cubitos Estos, donde colocamos Ya sea un arma o un castillo Y con eso se juega el juego Entonces ya hay como una interacción más real Solamente con el puro teléfono O tablet Ok, este ¿En qué otros proyectos Además de la realidad virtual Han trabajado o Pretenden trabajar? Pues tenemos ahorita un proyecto Que también estamos presentando aquí Que está hecho con el Kinect El chiste es jugar Para juntar unas hamburguesas Juntas como el pan La hamburguesa Bueno, la carne hamburguesa El queso y todos los ingredientes Ya se va saltando Es como un juego de plataforma Oye, qué padre Se escucha muy interesante Supongo que ya va en crecimiento Su proyecto Más o menos ¿Qué les depara el futuro? ¿O tú qué esperas del futuro Para este proyecto? ¿Cuál? ¿El de Kinect? O pues, no sé Seguirlo desarrollando Igual perfeccionarlo un poco más Ponerle algunas otras cosas Por ejemplo, ahorita le acabamos de añadir Un contador de calorías Para la gente Pues le importa saber Cuando se está ejercitando Igual como incluir otras cosas Ya, por último Algo que le quieras decir A nuestros Espectadores Para que Conozcan su proyecto Y en dónde los pueden encontrar Pues si quieren encontrarnos Nos pueden encontrar en Facebook Nada más Nos encuentran como Cerebrovi Cerebrovi se escribe C-E-R-E-U-V-R-O-U-V-I Y también nuestra página Es igual www.cerebrovi.com Igual Cerebrovi Es C-E-R-E-U-V-R-O-U-V-I Bueno, muchas gracias Este Y hasta aquí Mi 10